Maldito amor Ese zapate Así, así, así mi amor Yo soy Cristian Vidal Es inspiración de amor Me estoy volviendo loco Mi alma llora de dolor No quiero volver a verte Ilusionaste a este tonto corazón Ilusionaste a este tonto corazón Maldito amor Que nunca me quisiste Maldito amor Que solo te burlaste Maldito amor No sé por qué te quise Maldito amor Maldito amor Maldito amor Que nunca me quisiste Maldito amor Que solo te burlaste Maldito amor No sé por qué te quise Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor No sé por qué te quise No sé por qué querer Maldito amor Porque tuve que enamorarme de ti Maldito amor Maldito amor Y una vueltecita Así, así Y otra vueltecita Así, así Y una vueltecita Así, así Me estoy volviendo loco Maldito amor Maldito amor Que solo te burlaste Maldito amor Maldito amor No sé por qué te quise Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Ese charanguito Ese charanguito Charanguito, charanguito Igual que mi corazón enamoradizo Suelta un puñado de melodías tristes Charanguito Para que ella sepa cuánto la quisimos Que en tus cuerdas tristes Se siente el dolor, charanguito Vene, gozado así Charanguito Con la garantía es discutible D6B Producciones Cristian Vidal Maldito amor Junto a estudios Rollo Universo Maldito amor Maldito amor Que nunca me quisiste Maldito amor Que solo te burlaste Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Que nunca me quisiste Maldito amor Que solo te burlaste Maldito amor No sé por qué te quise Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Donde suenan nuestros éxitos Natcheli Producciones Y como bailan en el pueblo volado de Mapiri Cooperativa y Anato Marco Antonio Guayua Gary Medrano Y Julio César Torre Y se, 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 y se